Feliz Navidad, pegadito gozaremos mucho más Feliz, Feliz Navidad, olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz, Feliz Navidad, pegadito gozaremos mucho más Feliz, Feliz Navidad, olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz Navidad, que la esperanza nunca termina No negues que los problemas te pasen por el lado y te sonrían Que viva, que viva, que viva, que viva en el mundo la alegría Llénate de tu vida, que la esperanza nunca termina Y quiero, 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 que no amarga tu vida Vámonos pa' la calle, que viva la alegría Y quiero, quiero, que no amarga tu vida Vámonos pa' la calle